Vamos Doc, vamos Doc, vamos, vamos. En Barranquilla me quedo, en Barranquilla me quedo. Oiga, no, esto es una maravilla. ¿Qué le pasa con esta canción? No, 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 esto es una maravilla. El Yoé es toda una institución. Y definitivamente quien quiera de verdad saber de música colombiana, de capacidad para producir y de, digamos, de una relación así muy, muy, muy pegada a nosotros, el Yoé. Vale, vale, entonces, súbele un poquitito ya. Súbele, súbele, Jair. ¡Vamos! En Barranquilla me quedo. Por la mañana, no, esa es la ventaja de los programas de fines de semana. Juanito entre semana no le pone ni siquiera, no le pone a uno ni siquiera el... ¿Verdad Juanito? Ni el celular al lado, ni siquiera le va a poner nada. Ah, que baila, que baila el doctor. Está diciendo todo Juanito. ¿Al doctor baila? ¿Nadla? ¿Sí? ¿Que sí, que sí? ¿Qué puede ser humano? ¿Cero bravo? No, tampoco, lo que pasa es que por la mañana tratamos más o menos como de hacernos el ambiente, pero Juanito nos trae ese himno nacional porque es el que abre el canal. Entonces, pues claro, oír esta música aquí a esta hora. Pues, doctor, vamos a ver si más adelantico te animas a bailar porque tenemos aquí en punta las preguntas de los televidentes. A ver, preguntas. A ver, pregunta, doctor. A ver, la huella no me está funcionando. ¿Quién dice? Esta es a través de Facebook, Marta Lucía Sierra Pachón. Dice. ¿Por qué me subo de peso? Tengo, cuando tiene preocupación se sube como que de peso. ¿Qué debo hacer? Bendiciones para todos, doctor Carlos Francisco. Soy seguidora suya, mis respetos. Porque la ansiedad, la angustia a veces da por comer mucho o por comer poco. Eso dice Marce, ¿qué dice el doctor? Digo yo, pues, de infinita ignorancia. La ansiedad aumenta el apetito y, naturalmente, para calmarlo, la gente come, 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 come. Como no hace ejercicio, entonces, uno sube de peso porque come mucho y gasta poco. Entonces, simplemente, o si está comiendo demasiado, hacer ejercicio o acerrar el pico. Bueno, y esta, otra pregunta, cortita. Ah, espera un momentito. ¿A qué le ponen esta clave a hacer? Tengo el dedo grasoso, ¿qué pasa? ¿Qué tanta clave? ¿Qué oculta usted? ¿El mexicano sabe esa clave? ¿Por eso son los morados? Ah, bueno. Es una, como, yo creo que es familiar de nuestro director. A ver, ¿qué dice? Mercedes dice... Minota. Ah, es una minota. Una buena crema para la piel reseca. Soy diabética y estoy en diálisis. ¿Qué le podemos recomendar? La mejor forma de hidratar la piel es tomando agua. Primero, de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Pero como está en diálisis, pues, hay que tener un poquito de regulación con los líquidos. Cualquier crema humectante, cualquier crema humectante, pero echada, untada, aplicada, de manera regular, ¿sí? Todos los días le funciona. No tiene que pegarse a marcas ni tampoco a... No, simplemente la piel es cita con una crema común y corriente. Ojalá de pronto un aceite de estos que utilizan para los bebés también. Y obviamente... Vaselina... Yo creo que hoy en día... No, vaselina tal vez no. No, vaselina... Porque aquí puede quemar un poquito con el sol. Vaselina en la piel, no. Vaselina no, ¿oyó? Está bien. Porque es un petrolato y puede irritar, ¿no? Cremita de cualquier marca. Bueno, llegamos entonces. Ya pasábamos el test, ¿cierto? Venga, le puedo mandar un saludo a la gente... Ay, al equipo de trabajo. Al equipo de Dr. Sissi. Esto no está solo ahí, Doc. Marta Beltrán, nuestra directora de campo. A Darío Restrepo, naturalmente a Luisa López. Un abrazo muy especial a Martica Beltrán que en este momento está en su casa. Y tiene una convalescencia que esperamos que la tengamos pronto. A los camarógrafos, al equipo técnico y por encima de todo a la audiencia. Es perfecto. Un bravísimo para ellos. Un abrazo. Mucha gente que no se ve. Gente que está por ahí, los camarógrafos. La gente de producción. La gente de producción, Anderson. Están ahí trabajando para que esto sea posible. Y llegamos a un momento porque vamos a ir atrás, Doc. ¿A dónde? Vamos a ir a la universidad. Uy. Porque usted se va a someter a una palabra que a nosotros no nos gustaba cuando estábamos en la universidad. No. Cuando el profesor decía, vamos a hacer un quiz. Uy, no, 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 no. No, 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 el quiz. Vamos a hacer un quiz. No, me imagino que los alumnos míos están en este momento y dicen, no, ojalá. Vamos a ver, vamos a ver si te rajamos. Te juro que esto no está preparado. Esto no está preparado. Miren esta pregunta, va a pagar por esta. Esperé, espere, espere. No, no, espere, 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 porque esto es real. Esto no fue... ¿Podemos cortar, Juanito, mientras tanto? No, no. Atención, atención, Doc. El doctor no sabe qué le vamos a preguntar. Y mire, voy a la segunda pregunta porque me encanta. Dile. ¿Cuántos cromosomas tiene el genoma de una célula autosómica normal? A. Perdón, perdón, perdón. Ah, es selección. Sí, es selección. Ah, de él. Ah, ok. Ah, tranquilo. Repito la pregunta. ¿Cuántos cromosomas tiene el genoma de una célula autosómica normal? A. 23. B. 46. C. 48. D. 54. Juanito me acabó de soplar. 46. Última palabra. Última palabra. ¿Estás seguro? Gracias, Juanito. Sí, sí, sí. Y la respuesta es... Pues tenemos que decir que esta es... ¡Correcta! Se acordó. No, lo que pasa... Muy bien. Esa. Juan lo ha visto en el Doctor City. Estamos buscando la matefésil. Bueno, la difícil es para nosotros. Sí, para eso, Juanito. A ver. ¿Cuál de las siguientes estructuras no forma parte del sistema nervioso central? Eso es lo mío. A. Nervio óptico. B. Cerevelo. C. Médula espinal. D. Glomus carotidio. Eso lo sabe hasta mi tía Eugenia. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. La tía Eugenia. Existe la tía Eugenia. Pues si es el glomus carotidio, quedan las carotias, no quedan en el cerebro. O sea, punto. Ya tengo la tercera parte de la boleta de los panchos que ustedes me han regalado. Sí, sí, sí. Y la respuesta es... ¡Correcta! Uy, esta pregunta me interesa y no la voy a hacer. No, no, no. Les aclaro que esto no está preparado. Esta no va a ser selección múltiple. Yo hubiera sabido y hubiera estudiado. Esta no va a ser selección múltiple, porque es una inquietud que tengo yo. A ver. A ver, ¿a qué se dedica específicamente un médico internista? ¿Qué hace un médico internista? No es selección múltiple. No es selección múltiple. Sí, sí, sí. Última pregunta. Esta es la pregunta definitiva, Doc. Ya van dos panchos. A ver, ¿qué dice Marce? ¿Esta o...? No, esta, esta, esta. A ver. Esta está fácil. Esta, esta, esta. A ver. ¿Cómo combatir el insomnio? Tenemos cuatro opciones. Ya, primero, que no lo inviten a uno a Bravísimo un sábado, a las siete de la mañana. Eso es lo primero. Pero no llegaste tan temprano. No, yo... Opción A, un baño de agua tibia. Sí, puede ser. Opción B, un vaso de leche con hielo. C, té de Valeriana o D, contar ovejas. El té de Valeriana. El té de Valeriana... Por dos boletas dobles para ir a ver los panchos. Dos boletas dobles para ir a los panchos. Entonces, me parece perfecto. Última palabra, té de Valeriana. T, té de Valeriana. ¡Muy, contar ovejas! Tan cerquita que suena. Alguien funciona con contar ovejas. Pero debemos decir que la respuesta del doctor Carlos Francisco es... ¡Correcta! ¡Y se va! ¡A ver a los panchos!